Bueno, vamos a comenzar para esta receta Poniendo un poco de aceite Puede ser de oliva o de girasol ¿Vale? Vamos a poner ese aceite Y vamos a poner nuestras costugas de pollo Las costugas de pollo que coloquen Yo en este caso voy a hacer para 4 personas Y voy a colocar una bandeja de medio kilo Pero pueden ser menos también Ya es del gusto de cada uno De la cantidad que quieran hacer ¿Vale? Van a comenzar a colocarla Esta es pescilla de pollo fileteada Ahí Y van a agregar Un dientecito de ajo Bien picadito Si es muy pequeño el diente de ajo Tiene que ser 2 En este caso yo le puse uno Porque era bastante grande Pimienta, un poquito de pimienta negra Si es que le gusta Si es que le gusta Si no le gusta No Sal Este es un plato muy rico Muy fácil de hacer Y muy rápido también Y vamos a colocarle Y vamos a colocarle el ingrediente Que es el que le da el toque Tan rico Que es el curry Alrededor de una cucharada Más o menos De curry Van a ir dando las vueltas Para que ellas se impregnen bien Con todo el sabor Los sabores de la pimienta Del curry El acito Este plato Lo pueden acompañar Con arroz Con papas fritas Con Con puré Y si lo gustan Lo pueden comer solito También que está muy rico Bueno y aquí La vamos a dejar Tapadita Y la vamos a ir dando vuelta De vez en cuando Para que no se nos vaya a quemar Ni pegar A fuego medio Bueno unos 10 minutos Cuando la pechuga Este Ya prácticamente lista Vamos a poner La nata Allí llevan ya Las pechugas llevan como 10 minutos Cocinándose Y ya han absorbido Todo el sabor De El curry La pimienta El ajo Todo eso Todo el caldito Que ustedes ven Que tiene Es el que ha soltado La misma pechuga Entonces ahora Vamos a agregar Lo que es la nata Vamos a agregar 500 mililitros De nata Nata O crema De leche No sé como La puedan conocer En sus países Comenzarán a remover Para que Las pechugas Se impregnen De la nata Y la nata A su vez Comience a mezclarse Con los sabores Del pollo Del curry De la pimienta ¿Vale? Lo dejarán que Lo dejarán que Ella comience A calentarse Pero que no llegue a hervir Cuando ustedes vean Que ella va a empezar a hervir Ya la apagan Entonces La dejaremos aquí Reposar Unos minutos Por lo menos Unos 10 minutos Y luego ya Cuando esté listo El arroz Y todo eso Les muestro El plato Terminado Y montado Bueno Ahí está El plato Listo Terminado Las pechugas Al curry Huele Exquisito Y seguro Que sabe De maravilla Porque la verdad Que está muy rico Se los recomiendo Mucho Que lo hagan Que lo prueben Es un plato Muy fácil De hacer Muy rápido De hacer Y además Que es un plato Vamos Que para invitados Para gente que inviten Va a estar Pero muy muy bien Así que bueno Espero que les haya gustado Espero que se animen A hacerlo Las invito Y los invito A suscribirse A mi canal También A que visiten El canal Que vean Los demás videos Ahí hay manualidades Hay otras recetas Recetas de comidas Todas son comidas caseras Y postres caseros Porque todo lo hago yo Aquí en la casa Y de repente Cosas que se me ocurren A mí También las hago Entonces Espero que les guste Si también quieren Estar en contacto conmigo Si hacen algún postre Alguna comida Y quieren comentármelo Pueden subir Una foto a mi Facebook Así que le dan Me gusta A mi página de Facebook Siempre los links Están en la cajita De información Tanto del Facebook Como del Twitter Bueno Entonces Espero que me dejen Sus comentarios Y que lo preparen Un besito Y hasta el próximo video Chao, chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!